I promise we're going to do everything we can to put a smile on your face. Welcome to the fascinating world of Olympic records, where the human limits are challenged and the most incredible stories cost their life. Olympic games have been witnesses of extraordinary dreams since their modern renaissance in 1896. But beyond gold medals and speed records, there is an universe of curiosities that desafiate our imagination. Did you know that the most Olympic athlete could look at a giraffe? Or that the most low would be comfortably in a hand bag? In this journey, through the most surprising anecdotes of the Olympic games, we discover the giants that rose the sky. The small athletes that demonstrated that the size doesn't matter. The young prodigy who challenged the experience and the veterans who refused to hold their uniforms. Prepare to surprise you, smile and emocionate with the stories of these Olympic heroes out of what common. During this article, we will reveal you, one, the identity of the Olympic athlete most high of all time and how his height influenced his career. Two, the surprising sport in which he competed the most low participant in the history of the games. Three, the incredible history of the most young athlete and how he came to the Olympic games before the 11 years. Four, the inspiratory story of the most young athlete that demonstrated that age is only a number. Five, the fascinating anecdotes of other athletes that broke the moldes and left a noticeable hue in the Olympic history. Well, the perfect nikon to comment the trend réussi and realizates on this romantic victory. �ong an Olympian cryptocurrency. It's also about the history of a Olympic- scored Крас Extension Sea. Let's find out how it's an Olympic athlete and how incredibly unpredictable are not solo kaz орd lose theangerics, but also redefined the limits of the possible moment in my sport. SonocthOr, the Grand faces Olímpic, Robert Whadlot ,kim. Cuando hablamos de altura en los Juegos Olímpicos, un nombre se eleva por encima del resto, Robert Wadlow. Aunque no compitió oficialmente en unos Juegos, Wadlow participó en una exhibición de lucha grecorromana durante los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Con sus impresionantes 2,72 metros de altura, Wadlow no solo era el atleta más alto en la historia olímpica, sino también el ser humano más alto jamás registrado. Nacido en Alton, Illinois en 1918, Wadlow sufría de hipertrofia de la glándula pifitaria, lo que provocó su crecimiento extraordinario. A pesar de los desafíos que su altura le presentaba en la vida cotidiana, Wadlow encontró en el deporte una forma de canalizar su singularidad. Durante su exhibición en Berlín, Wadlow causó sensación entre el público y los demás atletas. Imagine la escena, un hombre tan alto que podía mirar por encima de una jirafa adulta, enfrentándose a oponentes que parecían niños a su lado. Sus enormes manos, capaces de cubrir un balón de baloncesto con facilidad, se convertían en poderosas herramientas en el ring de lucha. Sin embargo, la vida de Wadlow no fue fácil. Su condición le causaba constantes problemas de salud y dificultades para moverse. A pesar de esto, su espíritu deportivo y su participación en los Juegos Olímpicos lo convirtieron en un símbolo de superación y en una curiosidad que aún hoy fascina a los amantes del deporte. Wadlow falleció joven a los 22 años, pero su legado como el gigante olímpico perdura. Su historia nos recuerda que en los Juegos Olímpicos a veces las hazañas más memorables no se miden en medallas, sino en la capacidad de inspirar y asombrar. El atleta más pequeño, Peter van den Hugenband, el nadador que desafió las expectativas. En el otro extremo del espectro encontramos a Peter van den Hugenband, el atleta olímpico más bajo de la historia moderna. Con una estatura de apenas 1 a 0 metro, van den Hugenband compitió en natación en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Nacido en los Países Bajos en 1978, van den Hugenband padecía acondroplasia, una forma de enanismo que afecta el crecimiento de los huesos. Pero lejos de permitir que su estatura lo limitara, este pequeño gigante de la natación se propuso demostrar que el tamaño no determina el éxito en el deporte. La imagen de van den Hugenband en la piscina olímpica era verdaderamente sorprendente. Junto a nadadores que le doblaban en altura, el neerlandés se deslizaba por el agua con una gracia y velocidad que desafiaba toda lógica. Su técnica impecable y su determinación inquebrantable lo convirtieron en un favorito del público. Aunque no logró una medalla olímpica, van den Hugenband se ganó el respeto y la admiración de compañeros y espectadores por igual. Su participación en los Juegos no solo fue un triunfo personal, sino también un poderoso mensaje sobre la inclusión y la diversidad en el deporte de élite. El prodigio más joven, Dimitrios Laundras, el gimnasta que compitió con 10 años. Cuando pensamos en atletas olímpicos, generalmente imaginamos jóvenes en la cúspide de su condición física. Sin embargo, la historia del participante más joven en unos Juegos Olímpicos nos lleva más de un siglo atrás a los primeros Juegos de la era moderna. Dimitrios Laundras tenía solo 10 años y 218 días cuando compitió en gimnasia en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. Imagina la escena, un niño de 10 años con uniforme de gimnasta parado junto a hombres adultos en el estadio panatinaico de Atenas. Laundras no solo participó, sino que formó parte del equipo griego que ganó la medalla de bronce en barras paralelas por equipos, convirtiéndose así en el medallista olímpico más joven de la historia. En aquellos primeros Juegos, las reglas sobre la edad de los participantes eran mucho más laxas que en la actualidad. Hoy en día, el Comité Olímpico Internacional ha establecido límites de edad para proteger a los atletas jóvenes. En el otro extremo del espectro de edad, encontramos al tirador sueco Oscar Swan, el atleta olímpico más longevo en ganar una medalla de oro. Nacido en Suecia en 1847, Swan demostró que la edad es solo un número cuando se trata de excelencia deportiva. Swan compitió en tiro deportivo, una disciplina que requiere precisión, concentración y nervios de acero más que fuerza física. Debutó en los Juegos Olímpicos a la asombrosa edad de 60 años. En Londres, 1908, donde ganó dos medallas de oro y una de bronce. En los Juegos de Estocolmo, 1912 y Amberes, 1920. En estos últimos, a la edad de 72 años y 280 días, ganó la medalla de plata en el evento de tiro al ciervo por equipos convirtiéndose en el medallista mayor de la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.